Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. No sé si los juegos que siguen la estela de Zelda podrían ser considerados por sí mismos como un subgénero dentro del universo de los videojuegos, pero está claro que las aventuras de Link han dejado una huella indeleble en nuevos y viejos desarrolladores. Es por ello que hoy repasaremos varios títulos que en mayor o menor medida recuerdan las aventuras del héroe de Hauron y cuyo estreno está previsto para Nintendo Switch. Además son títulos que probablemente no conocéis, digamos que he obviado títulos más conocidos, más famosos, como puede ser la segunda parte del propio Breath of the Wild o Heshin Impact. Como siempre, si quieres recibir una notificación cada vez que publiques videos como el de hoy, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Naps Team, un pequeño estudio italiano con una larga trayectoria en juegos para todo tipo de plataformas son los padres de Baldo, un título sencillo y directo con un estilo cel shading de los que enamoran a primera vista. Como toda buena aventura, tendremos que resolver puzles con distintos objetos, hacer frente a combates contra jefes finales e interactuar con todos los habitantes de nuestro mundo, sean amigos o enemigos. Con lanzamiento previsto para el pasado verano, durante el mes de septiembre fue retrasado sin fecha confirmada de lanzamiento. Esperemos que no tengamos que esperar demasiado. Into the Eternal es el primer trabajo del estudio independiente Zero Infinite que tiene entre sus referentes principales Zelda Two Link's Adventure, combinado con elementos de rol y acción y desarrollo lateral. En el viajaremos a un mundo en el que el poderoso mago Scylla, quien ha descubierto el camino a la inmortalidad, amenaza con llegar hasta el poder máximo. La única opción del consejo mágico es conseguir nueve gemas guardadas en mazmorras cercanas para destruir el alma inmortal de Scylla. El jugador deberá recorrer aldeas para conseguir información, descubrir muchos detalles de este mundo mágico y encontrar las pistas necesarias para llegar hasta dichas mazmorras. Eternal Edge Plus nos cuenta las aventuras de un joven héroe llamado Cross, al que se le encomendará la arriesgada y peligrosa misión de derrotar al Rey Esqueleto, el Señor de los Muertos. Para ello, tendremos que avanzar, cumplir todo tipo de misiones, conseguir armas y armaduras y dominar la magia presente en el mundo del título. Como principal novedad en su desarrollo, destaca la posibilidad de formar un equipo de hasta 4 jugadores en modo local, de manera que 3 personas pueden ayudarnos a progresar a través del escenario del título y también de las mazmorras. Esperemos que sean capaces de equilibrar este modo de juego de forma adecuada. Haselnut Bastille. Llevan desarrollo desde 2016, aunque su lanzamiento está cada vez más cerca, sobre todo si tenemos en cuenta el éxito de su reciente campaña de financiación en Quick Starter, donde han cubierto todos sus objetivos. Estamos ante un juego de rol con gráficos 2D inspirados en los clásicos de los 90, tomando como referencia, según sus propios autores, a The Legend of Zelda y Metroid. Si eres de los impacientes, puedes encontrar una demo disponible para PC, Linux y Mac, en la que puede apreciarse el buen trabajo realizado en el mundo exterior y en una de las primeras mazmorras del juego. Han sido muy pocas las noticias que hemos tenido de Bluefire desde que fuera presentado en el Indie World de marzo de 2020. Con un estreno inicialmente previsto para verano de este mismo año, por fin lo tendremos con nosotros mañana, 4 de febrero. Estamos ante un preciosista juego de acción y plataformas en 3D desarrollado por Robby Studios y Graffiti Games, en el que tendremos que recorrer el desolado reino de penumbra, con áreas repletas de variados enemigos, complejos desafíos de plataformas, misiones, objetos coleccionables y mucho más. The Girl From Arcanja es descrito por sus creadores como un juego de rol y acción que imita el estilo de la saga de Lino Zelda, visto los títulos de Game Boy Advance. En él conoceremos la historia de la joven aventurera Marisa, que aspira a convertirse en la mayor cazadora de tesoros del mundo acompañada de su compañero Roedor. Ambos personajes deberán trabajar juntos de formas creativas para resolver acertijos y desafíos en un enorme mundo formado por 10 regiones que podremos explorar hasta encontrar las 8 más morras con multitud de puzles que tendremos que superar. Tras una exitosa campaña de financiación en Quick Starter, donde multiplicaron por 4 sus objetivos, esperamos que el resultado esté a la altura. Elementalis es una aventura clásica claramente inspirada en The Legend of Zelda, cuyo lanzamiento estaba previsto solo para Steam, hasta que su autor, Iván Ruiz Lozano, decidiera llevar su creación también a la híbrida de Nintendo. Su premisa no puede ser más sencilla, los elementos se han descontrolado por tus pasadas acciones y ahora el mundo corre peligro. Embárcate en una aventura para restaurarlos y conquista las más morras donde residen cada uno de ellos. Resolve puzles, combate enemigos y encuentra secretos usando los elementos que has conseguido. Y terminamos nuestro repaso del día de hoy con Dawn Thorn, un juego curioso que se ha convertido en la precuela. Pues se trata de la precuela de otro de los juegos de los que ya hemos hablado en el vídeo del día de hoy, Hasselnut Bastille. Sí, sus autores no han estrenado el primero y ya están pensando en esta precuela. En este caso, el juego se ambienta en el mismo universo que su hermano mayor, aunque con una estética y desarrollo más propio de la época de los 8 bits. Y no penséis que se trata de un mero añadido al juego original, dado que sus autores hablan de una duración entre 12 y 15 horas. Y con eso damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, un repaso a 8 juegos inspirados a The Legend of Zelda que llegarán a Nintendo Switch en el futuro. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!